El Orgullo de Ser Latino México Su nombre oficial es los Estados Unidos Mexicanos. Es un país soberano ubicado en la parte media de América del Norte. Su capital y ciudad más poblada es la Ciudad de México. De acuerdo a la constitución vigente, su forma de gobierno consiste en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 32 entidades federativas. El territorio mexicano es el decimotercer país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. Limita al norte con los Estados Unidos de América, mientras que al sur con Guatemala y con Belice. Las costas del país limitan al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México y el Mar Caribe. La riqueza turística de México Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el tercero más visitado del mundo en el 2020. Esto se debe en gran medida a los 35 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad y es, en este sentido, el primero en el continente. Sián Can, del Maya que significa Origen del Cielo, situado en la costa oriental de la península de Yucatán. Esta reserva de biosfera abarca bosques tropicales, manglares, marismas y una vasta zona marina atravesada por un arrecife de barrera. Parque Nacional de Palenque Que ejerció una gran influencia en toda la cuenca del río Uzumacinta. La elegancia y calidad técnica de sus construcciones, así como la delicadeza de los relieves esculpidos con temas mitológicos, ponen de manifiesto el genio creador de la civilización maya. Xochimilco Situado a 28 kilómetros al sur del centro de México. El sitio de Xochimilco con sus redes de canales e islas artificiales constituye un ejemplo excepcional de los trabajos de los aztecas para construir un hábitat en un entorno hostil al hombre. Las estructuras urbanas y rurales creadas a partir del siglo XVI durante el periodo colonial se han conservado admirablemente. Teotihuacán Situada a unos 50 kilómetros de la ciudad de México, la ciudad sagrada de Teotihuacán, que significa Lugar donde fueron creados los dioses, se singulariza por sus monumentos de vastas dimensiones, en particular, las pirámides del sol, la pirámide de la luna y el templo de Quetzalcóatl. Esta ciudad fue uno de los focos culturales y artísticos más importantes de Mesoamérica y su influencia sobrepasó ampliamente los confines de la región circundante. Monte Albán Este sitio fue habitado sucesivamente por los Olmecas, Zapotecas y Mixtecas durante 15 siglos. Los terraplanes, diques, canales, pirámides y montículos artificiales de Monte Albán fueron literalmente excavados en la montaña y son símbolo de la topografía sagrada. Terminamos nuestro recorrido con el Centro Histórico de Puebla, situado a unos 100 kilómetros al este de México, al pie del volcán Popocatépo. La ciudad de Puebla fue fundada en 1531. Ha conservado grandes edificios religiosos como la Catedral que data de los siglos XVI y XVII, palacios magníficos como el del Arzobispado y un gran número de casas con paredes cubiertas con azulejos. Estos son unos de los 35 sitios más importantes del antiguo México. Se habla de México, se habla de la riqueza gastronómica mexicana. El 16 de noviembre del 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, mientras que múltiples ingredientes se han adaptado a la cocina mexicana a través del intercambio cultural que trajo el Virreinato de Nueva España y los siglos subsecuentes que introdujeron ingredientes europeos, mediterráneos, asiáticos y africanos como es el trigo, el arroz, el café, el comino, la hierbabuena, el laurel, el orégano, el perejil, el cerdo, la res, el pollo, la cebolla, el limón, la naranja y el plátano, caña de azúcar, el cilantro, la canela, el clavo, el tomillo y la pimienta, muchos de los cuales han sido ampliamente adoptados e incluso históricamente cultivados en México, como es el caso del café y el arroz. México aportó al mundo productos sin los cuales no sería posible entender la gastronomía mundial. Entre ellos están el maíz, el frijol, el chile picante, el aguacate, la vainilla, el cacao, el jitomate, la calabaza, el chayote, el zapote, el mamey, la papaya, la guayaba, el nupal y el guajolote. La diversidad es la característica esencial de la cocina mexicana y es la comida regional uno de sus aspectos fundamentales. Cada estado mexicano y región poseen sus propias recetas y tradiciones culinarias. Ejemplos de comidas regionales son platillos como el caldillo duranguense, la cochinita pibil de Yucatán, el mole oaxaqueño, el mole poblano y el chile en nogada de Puebla. Los múltiples tipos de pozole, el cabrito coahuilense y neoleonense, el pan de cazón campechano, el churipo y las corundas de la región purepecha. O el menudo jalisquense, michoacano, sinaloense, sonorense o chihuahuense. Los tacos y las tortas mexicanas que todos conocemos, saboreamos, pero que especialmente representan a México como ninguno y con orgullo. Cada mercado de la región mexicana, de cada sitio, se muestra esta diversidad y la actividad por las mañanas comienza con típicos desayunos como molletes dulces o salados, chilaquiles, huevos al gusto y bebidas con leche, café, chocolate y jugos. Hasta platillos únicos de cada región. Mexicanos, al grito de guerra el acero aprestad y el bidón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Siña, oh patria, tus sienes de oliva de la paz y el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. ¡Que viva México! ¡Gracias!